Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de la situación logística de Córdoba, del parón de la situación logística de Córdoba, ya que el parque logístico principal que hay en la ciudad carece de conexiones y del movimiento necesario para que Córdoba se sitúe en el eje central de la actividad en toda la región. Para hablar de este tema tenemos a Laura Ruiz, edil popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Laura, es una situación que retomamos, es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, pero que a pesar de los titulares de las visitas que en muchas ocasiones se hacen al parque logístico, es una situación que sigue parada desde el año 1986 prácticamente. Efectivamente, tú misma lo has dicho. Genera titulares, pero nunca se actúa para impulsar este parque logístico. Desde luego, no cabe la menor duda que Córdoba está, la ubicación que tiene nuestra ciudad, pues es una ubicación estratégica para poder potenciar y para poder desarrollar actividades logísticas importantes. Algo que nadie duda y que incluso estudios que se han mandado hacer, pues así lo consideran, la ubicación de la ciudad, algo que podría aprovecharse como potencial para generar puestos de trabajo, generar economía, pues sin embargo, la administración autonómica, ni siquiera el gobierno municipal pone la mirada en este desarrollo del parque logístico de Córdoba. Hablamos del año 1986, que fue cuando se recogía en el PGOU la excelencia de la ciudad como nudo estratégico incluso de España, del sur de España. Hace unos meses una multinacional se interesó en la actividad del parque logístico para unir los diferentes puntos de cercanía y se anunció a un buen platillo que iba a traer muchísimo empleo a la ciudad. De momento no tenemos noticias de que esta actividad siga en pie ni que se vaya a seguir haciendo nada sobre este tema. Efectivamente. Esa propuesta por parte de la empresa, que sepamos nosotros, pues no ha avanzado. El parque logístico, desde, como bien has dicho, aparece ya en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 y luego la Junta de Andalucía lo que ha hecho ha sido meterlo, considerarlo en varios planes de infraestructuras que ha ido desarrollando a lo largo de estos 20 años. Pero no se ha visto ningún avance. De hecho, en la actualidad el parque logístico, un parque logístico de 160.000 metros cuadrados, ahora mismo lo que tiene es urbanizado la primera fase, solo, y en la actualidad solo tiene tres naves. Con esa infraestructura, pues lógicamente no se puede ofrecer o no se puede avanzar en esa idea de centro neurálgico logístico en la ciudad de Córdoba. Estamos viendo unas imágenes de una de esas naves que hay en el parque logístico, como bien ha dicho usted, tres naves, una fase, la que se inauguró en el año 2010, que está inaugurada, no finalizada, creo entender, pero sí que quedan dos fases más, por lo que la actividad empresarial es prácticamente nula en el parque logístico. Es prácticamente nula. Con tres naves, repito, pues difícil desarrollar una actividad logística de peso, una actividad logística importante. Desde luego, no hay una apuesta de la Junta de Andalucía por Córdoba. De hecho, yo quiero recordar hoy aquí que fue en enero de este 2018, cuando por unanimidad se aprobó en el Pleno Municipal una moción que precisamente lo que pretendía era impulsar el parque logístico de la ciudad, pero a fecha de hoy no se ha avanzado absolutamente nada.